¿Qué pasa en su corral? Zapatero, ¿qué opina usted del gobierno de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted del gobierno de Canarias? ¿Y de los ayuntamientos de la isla? Vamos a ver, ¿qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué es lo que pasa con los alcaldes? ¿Qué está pasando con los alcaldes? ¿Qué está pasando con el alcaldes? ¿Qué pasa con el presidente del gobierno?